Bueno, aquí definitivamente hay que detenerse a hablar de esta gran artista dominicana compueblana de por sí, Diomar y la Mala, amiga nuestra desde hace muchísimos años. Yo quiero que entremos aquí porque independientemente de estar en los protagonistas del día, la figura de Diomar y la Mala cada día adquiere una gran dimensión, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional. Ella ha agotado una serie de presentaciones, por ejemplo en México, contacto con la clase artística de México que es muy exigente y sobre todo la crítica de arte allá y ha triunfado. El tema es que el Ministerio de Cultura escogió a Rafael Almanzar y a Diomar y la Mala como rey y reina del desfile nacional del Carnaval Dominicano 2023, que será celebrado el próximo 5 de marzo en el Malecón de Santo Domingo. ¿Por qué? Bueno, porque Diomar y la Mala es una artista de éxitos, de una gran trayectoria desde hace muchos años en Nueva York, Puerto Rico y aquí en el país, ha paseado su talento por los principales escenarios de la República Dominicana. Y algo interesante, yo no he escuchado el primer periodista de arte, el primer crítico de arte y de espectáculos, criticando a Diomar y la Mala, porque tiene una voz preciosísima, ¿no? Y sobre todo un dominio escénico. Y lo más que yo destaco, lo auténtica, lo humana, lo sensible que ella es. Hablo así porque la conozco desde niña, porque somos amigos. Y no hablo como el amigo, estoy hablando como el comunicador. ¿Y por qué yo digo todo esto? Bueno, porque el triunfo y el reconocimiento, el respeto, el cariño y la admiración que se ha ganado Diomar y la Mala ha sido en base a su talento, a su forma de ser, a su seriedad, a su profesionalismo. Nada de palabras obscenas, nada de atentado a las buenas costumbres, todo lo contrario. Diomar y en sus canciones le canta al amor, al desamor, le canta a la patria. Entonces, estamos ante un gran ser humano que, insisto, se ha ganado en buena ley ese reconocimiento del pueblo dominicano. Así es que, por eso, Diomar y la Mala es y será siempre una protagonista del día de manera permanente en este programa, porque todo cuanto ella hace en el mundo del espectáculo, del canto, de la balada, del bolero y de otros ritmos, lo hace con una profesionalidad fuera de serie. Así es que, un abrazo para esta gran compueblana, Diomar y la Mala, que ha sido seleccionada como reina del carnaval dominicano en su edición de este año 2023.